Fito García, Adolfo García, nuestro politólogo, doctor en ciencia política, dice que es probable que Laura Rafa... Dijo, dijo, dijo. Momento, momento. Es posible, posible fue el término. Es posible. Yo lo que empecé diciendo hace un mes... Ahí estás, ahí estás explicando. Puedo, puedo. Lo que empecé diciendo hace un mes es, che, lo escribí en el diario, en el observador. ¿Es tan seguro el triunfo del Frente Amplio de Montevideo? Porque depende de cómo hagas las cuentas. Si mirás las encuestas, desde luego, yo no las critico, solo digo que la campaña electoral está recién arrancando. Y cuando razonás por otro lado, los números son otros. ¿Saben cuántos votos de diferencia hay entre el Frente Amplio en octubre y los partidos de la coalición en octubre en Montevideo? Pongan un número. 9.000. Son 9.000 los votos de diferencia que hay. Es decir, esto va para charlar largo rato, ¿no? Si la coalición logra fidelizar a sus votantes de octubre, la elección es recontrapeleada. ¿No opera en lógicas distintas en la elección departamental y nacional? En todo el país, salvo Montevideo. Para mí es lo más probable que gane el Frente, pero hay razones por las cuales, uno, yo no me sorprendería, y sigo pensando lo mismo, no me sorprendería si gana Laura Raffo. Todo lo que pasó este año es viento a favor de la candidatura de Laura Raffo. Es decir, toda la gestión que hizo el Gobierno Nacional de la pandemia, la buena evaluación de su gestión, el apoyo que está teniendo el Presidente de la República, creo que todo es viento a favor del voto por el cambio de Montevideo. Si lograran sortear todos los obstáculos, yo creo que el camino del lema rosado es el que maximiza la chance de que colgados y blancos puedan vencer al Frente. La cuestión es que el acuerdo está, y es una enorme novedad política, porque genera por primera vez en décadas un escenario competitivo, no para el año que viene, 2014, para el 2015. Miráte si el Frente pierde en Montevideo, ¿no?, en el 2015. Es otro el escenario para el 2019, ¿no? Yo sigo pensando que al Frente le va a costar mucho trabajo tener un candidato o varios candidatos tan buenos como les van a poner del otro lado. Gandini, yo ya lo he dicho, el flor de candidato. De esta forma, Jorge Gandini confirmó vía Twitter que no será candidato a la Intendencia ni por su partido ni por el de la concertación. Gandini, yo ya lo he dicho, el flor de candidato. Como un buen candidato. Los colorados, como saben que Gandini es flor de candidato, van a ir a buscar también un buen candidato. El problema lo tiene el Frente amplio. Si te pido. Sí. Un pronóstico, vos decís que el Frente marcha. Yo sigo pensando que es más probable que marche a que gane. Y sí, porque, ¿sabes qué? Ganó con el 50%. Sin oposición gana cualquiera. Una gestión que sigue sin convencer, un Frente amplio que va a tener problemas para poner candidatos tan buenos como los van a poner del otro lado. Y yo creo que el favorito, cuando la gente está desconforme, por definición, el favorito es la oposición. Si en Bocaseta te agarramos con blanquito y te sacamos a dar una vuelta. Y si no, me tienen que sacar también. Muchas gracias, Vito. Y si no, me tienen que sacar también. Y si no, me tienen que sacar también. Y si no, me tienen que sacar también. Yo no me sorprendería, y sigo pensando lo mismo, no me sorprendería si gana Laura Raffo. No quiero enfrentar politólogos, pero... No quiero hacer duelo de titanes, pero tenemos acá a Fito Garce, que hace unos días en una entrevista dijo que es posible que la candidata Laura Raffo de la coalición multicolor gane las elecciones departamentales. Esperá usted de esta posibilidad. ¿Está sobre la mesa? A ver, eh... Hay que suscribirse, por ejemplo, a Sin TV. ¿Están pegando en la tecla? ¿Están atentos a lo que ocurre en las redes? ¿Hacen un resumen y lo tiran? ¡Pif! Y lo tiran, ¡pif! A ver, descartar no se puede descartar nada nunca, pero, digamos, es muy, muy poco probable. En el caso de la pertenencia partidaria, la tercera parte de la población se considera Frente Amplista, pero en Montevideo es el 43%. Es decir, desde ese piso empieza la discusión. Todas las encuestas que se han difundido ubican al Frente Amplio entre el 53% y el 55%. Es decir, está muy próximo a lo que votó en la segunda vuelta. El Frente Amplio tiene tres candidaturas que no son tres candidaturas como pudo haber pasado en otras oportunidades o en otros departamentos, donde hay alguna de las candidaturas que en realidad lo único que hace es representar sectores minoritarios y arrimar algunos votos, sino que son tres candidaturas potentes. Mientras que la coalición va con una candidatura única que tiene un montón de virtudes y un montón de lugares a donde llega una fuerza muy importante, pero que tiene debilidades. Lo que parece razonable es pensar que el Frente Amplio retenga la intendencia de Montevideo. Bueno, ya vamos a ver qué opina Fito Garce. ¿Vos decís que el Frente Marcha? Yo sigo pensando que es más probable que Marche. Yo no me sorprendería, y sigo pensando lo mismo, no me sorprendería si gana Laura Raffo. El problema lo tiene el Frente Amplio. Estás operando mal Y todo el mundo lo nota Tu pulso está el tempo lento de un cuentagotas www.hildendroosuruguay.com www.hildendroosuruguay.com The Will Mochran Loving Tanks The View The News Listener Off www.hildendroosuruguay.com